Bueno, ahorita quiero que hablemos del complex BK, que me parece que los aminoácidos han sido como muy difamados, algunos lo apoyan, otros no tan, ¿no? Pero sí quisiera como bajo la evidencia científica favorecer un poco o darle o esclarecer un poco mala información en cuestión del consumo de los BKs. Partamos diciendo que los BCAA es una sigla en inglés que significa aminoácidos de cadena ramificada en español, que son tres, leucina y soleucina y valina. Esos tres aminoácidos definitivamente solitos no aumentan la síntesis de proteína, porque se necesitan todos los aminoácidos esenciales, en nosotros los adultos mínimo ocho. Pero definitivamente hay diferentes estudios en los cuales dejan muy claro que funcionan como anticatabólicos. Uy, ¿qué es eso? Recordemos que el metabolismo tiene dos procesos, uno de construir que llama anabolismo y otro de destruir que llama catabolismo. ¿Qué es eso catabolismo? Cuando yo estoy entrenando hago catabolismo. Cuando yo estoy comiendo... De hecho, para eso vamos al gimnasio. Para degradar, correcto. Y cuando yo como, después del entreno hago anabolismo. Resulta que la idea, como entrenado, yo como entrenado, es que tampoco vaya a perder mucho músculo. Entonces, este protege el músculo. Entonces, funcionaría como anticatabólico. Están en un radio perfecto. ¿Qué significa eso radio? La relación. Los estudios dicen que para poder que funcione deben haber dos leucinas, una isoleucina y una valina. Nuestra correlación está muy bien. Dos, uno, uno. Y estos aminoácidos, además de procesos de recuperación, también son muy importantes en evitar algo, eso llamado DOMS en inglés, que son dolores musculares de inicio tardío, que aparecen dos, tres días después del entrenamiento. Muchos estudios acompañan a los BCAAs y nos dejan claro en que van a impedir o a disminuir esos DOMS, ese dolor muscular de inicio tardío. Otra teoría importante es que estos tres aminoácidos compiten con otro aminoácido que se llama el triptofan. ¿Compiten para qué? Para entrar al sistema nervioso central. Barrera hematoencefálica, es decir, entrar al sistema nervioso, pues compiten. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy entrenando y estos tres aminoácidos bajan mucho, el triptofano que casi no se gasta queda arriba y entra mucho triptofano al sistema nervioso y se puede convertir en una sustancia llamada serotonina que en grandes cantidades me puede producir fatiga, fatiga central y llegar rápidamente a ese cansancio y dejar tirado el entreno. Los BCAAs nos evitarían eso. O sea que los BCAAs también funcionan para retrasar la fatiga muscular. Definitivamente, pero no son no muscular, sino neural. Recordemos que un músculo es orientado, guiado por un cable que es un nervio que está gobernado por una neurona. Entonces, yo puedo tener fatiga muscular o fatiga neural del nervio. Entonces, la idea es no llegar a esa fatiga neural y los BCAAs nos ayudan para evitar también ese tipo de fatiga neural. Pero esto no es solo aminoácidos, además tiene glutamina. Recordemos que la glutamina también funciona como anticatabólico y mejora el sistema inmunológico. Una relación importante en los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Y recordemos que suena feo, pero así es. Cuando yo entreno fuerte, que hasta me da miedo por entrenar fuerte, pues debería darle miedo porque si yo entreno muy fuerte, el sistema inmunológico baja. Y tengo riesgo incluso, sí, inmunosuprimido puede estar. Lógicamente, si el entreno es mucho más intenso o más largo, más riesgo de inmunodepresión. Como por ejemplo los ciclistas, después de unos 5 o 6 horas, definitivamente termina inmunosuprimido. Nosotros no estamos tan inmunosuprimidos, pero sí queremos que nuestro sistema inmunológico esté al día y esté arriba. La glutamina para estos dos efectos, definitivamente acompañan muy bien a los BCAAs. Y como si fuera poco, tiene HMV. HMV, recordemos que es hidroximetilbutirato, el metabolito final de la leucina, que activa varias señales celulares. Pero la principal, una de ubicuitina, que en pocas palabras, también ayuda a preservar músculo. Funciona como anticatabólico, ¿sí? Y ahorita vamos a ver otro que tiene creatina y tiene HMV, porque sería súper yo tomar creatina antes y HMV durante. Ahorita vamos a hablar del otro. Pero este producto es fenómeno, en pocas palabras esto es un 3 en 1, ¿sí? ¿A usted le gustan los tríos? Uy, rico, sí, claro. Bueno, los tríos en el producto, de los suplementos. No, no, yo también no hablo del producto, claro. Sí, porque son aminoácidos de cadena ramificada, 3, glutamina y HMV. Un cóctel perfecto para proteger el músculo. Un cóctel anticatabólico. Anticatabólico. Protege tu músculo durante el entreno. BCA's. No solamente en trabajos de fuerza, también en trabajos de resistencia. Vas a salir a montar bicicleta, patinas, nadas. Todo este tipo de actividades de larga intensidad, de muy alta intensidad, debes de proteger tu músculo. Un ciclista, por ejemplo, porque es que veo que a veces el nicho de mercado de los suplementos está muy direccionado como al gimnasio nada más. Pero aquí ya estamos hablando de que un ciclista, alguien que patine, alguien que trote, alguien que corra, alguien que juegue fútbol, también debería suplementarse como... Definitivamente en alto rendimiento más. Y sí acompaño, porque somos transparentes, a aquellos doctores que dicen que la persona que va al gimnasio así no más por salud y no le interesa mejorar su composición corporal, ni entrena muy alto, definitivamente no necesita esto. Con comida es más que suficiente. Pero usted o yo, que vamos a rompernos y nos da miedo entrenar, porque entrenamos muy fuerte. Y las personas con entrenamientos de alta intensidad, mucho más de alto rendimiento, definitivamente Complex BCAAs 3 en 1 les va a ayudar a proteger su masa muscular. Bueno, el Complex BCAAs lo vas a consumir de la siguiente forma. Compran un termito, preferiblemente de un litro, de 1.5 litros de agua para mantener una muy buena hidratación durante el entrenamiento, contando pesas y trabajo cardiovascular. Y añadan dos scoops de Complex BCAAs. Pueden hacer, digamos, una formulación un poco más exacta de un gramo por cada 10 kilogramos de peso. Entonces ahí ustedes hacen la conversión, pero regularmente con dos scoops de Complex BCAAs ya tienen para estar hidratado y proteger tu masa muscular. Complex BCAA.